Y vean quién está ahí, mi lindo tesoro. Hola, hola. Hola, pedacito. Ya se metió este infeliz, ya se metió este infeliz. ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¿Por qué me esperas y luego te vas? ¿Por qué me esperas y luego te vas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién vive? Pues viven muchas personas. ¿Quién vive aquí? Aquí vive Castillo. ¿Qué Castillo? Castillo Mendoza. ¿Qué estás viendo? El chavo. Ahí vive el chavo. ¿Estás viendo el chavo? Ahí te vive el chavo. Eso es pecado. Cuando éramos chiquitos no nos dejabas ver el chavo. que porque era un programa muy corriente. Bueno, ¿y ahora qué tal? Y ahora mira, Dios castiga. Dios castiga, fina. Por eso dicen que no es bueno hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué estás muy quieta o qué? No. Está en papel. Para que te limpie chunalichitas. ¿Cómo está mi pinchecha calamelo? Bien, mamacita chuca. Bien, bien, bien. Qué calor, ¿no tú? Ay, mi panza. Mira, aquí nos vemos las dos. Mi panza, mi panza, mi panza. Mi tesoro escondido. ¿Cómo está mi pícelez a mi pícele? Bien, vamos aножar.